Te escribo canciones, desde la baticueva Pensando en tu ex como una serpiente, vos y yo a Dani Eva Ya vi su mensaje en tu insta, yo no la pierdo de vista Que quiere volver, que ridícula, sola se come en la película Poniéndose en make up, parece un payaso, quiere my attention, no le hago ni caso Lo que toco es oro, por eso lo quiere, se crea cuentas falsas pensando que hiera Se puso celosa, sé que está buscando, soy yo como dice el lado en la osa Pero yo soy más peligrosa Da mi nombre en su search bar, no para de envidiar, solo sabe fantasmear Yo viviendo cual rockstar, no sabe ni frontear, solo sabe vacilar La vi, la vi, mirándote, así, así, buscándote Está toda rabiosa, se quiere matar, yo chilling jugándome un Mario Kart Terror se aprende a mí, no me sorprende, su envidia la fumo, ni siquiera aprende Si estaba con vos, te ibas a la vea, que clasificas y salís por ti Te detiene mejores, porque no sabe soltar Que se baje Tinder o le llore a su mamá Se puso celosa, sé que está buscando, soy yo como dice el lado en la osa Pero yo soy más peligrosa Da mi nombre en su search bar, no para de envidiar, solo sabe fantasmear Yo viviendo cual rockstar, no sabe ni frontear, solo sabe vacilar Vacilar No, 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 no